Hola amigos y amigas parte de toda la fanaticada de transformers, soy su amigo Abraham, López, en este vídeo les hablaré del peor error, de transformers, 5 el último caballero parte 2, sin, decir más empezamos. Wingblade, es un personaje de los transformers, sus apariciones, han sido en series, películas, cómics, libros y más, no es cualquier personaje del que estamos hablando aquí, Wingblade, es un personaje que como Bombo Olby, se ha ganado el amor y caniño, de muchos fans, que por eso Hasbro, ha tomado mucho en cuenta, a este personaje, para nuevos proyectos como el regreso de los titanes. En fin, lo que quiero, hablar, aquí es de, Wingblade, que iba a tener, su aparición en transformers 5 el último caballero tras que muchas, escenas eliminadas, es injusto, también eliminan a este personaje la verdad es un asco, que quiten lo mejor, de la película, te acuerdas de esta foto filtrada. Y vemos logos decepticons, al igual que otros personajes esto significa, los decepticons, que derrotó, a lo largo del tiempo, también vemos su logo autobot, michael, bye, otra vez la echa a perder aquí vemos el modo alterno de otra vista, del auto, de como sería, que les, parece, esto amigos, y amigas. Este auto que iba a hacer, Windblade, y este director a último minuto, Dakito, que opinan de esto amigos y amigas, déjalo en los comentarios, aaa nos vemos transformémonos y aceleremos, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!